Que hay mucho tipo de leche pero no todas son ricas Yo te beso, tú me besas Vamos a Juliano y a Jaltano de cerveza Yo te beso, tú me besas Y lo que vamos a hacer te lo digo con trompeta Y a rapa para papán y a rapa para papán No, 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 no te voy a chancear Y a rapa para papán y a rapa para papán No, 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 no te voy a chancear Este mambo es pa' que se lo vacile a la sensation Y Chalo, Chalo, hace fácil De ahí a ahí, desgraciado Ay, chichi, esto es otro swing Che, que free Joa, San Carlos Deje el vuelto, mami chula, que yo estoy claro de ti Tú estás loca por coger cama con el súper encima Ven y canta tu concierto en vivo, no quiero...